Hola, me llamo Simón, pero Jesús me cambió el nombre a Pedro. Yo conocí a Jesús porque mi hermano Andrés me iba a presentarme con él. Y te voy a platicar un poquito acerca de lo que yo viví con Jesús. Por si no te acordabas, yo viví el gran milagro de la pesca en la orilla del mar de Galilea. Después de eso fui su apóstol, entonces estuve acompañándolo en varias ocasiones. También estuve cuando resucitó a la hija de Jairo, también cuando se transfiguró en el monte. Y también tuve la fortuna de hacer la última cena y prepararla junto con Juan. Pero también estuvo en momentos más difíciles. Jesús y yo tuvimos un momento muy difícil porque yo negué a Jesús tres veces, tal y como él ya me había dicho que lo haría. Pero no te preocupes, eso me ayudó para que mi fe jamás se volviera debilitar. Yo necesitaba esa corrección y Jesús con firmeza, paciencia y amor me corrigió una y otra vez. Por eso, quiero decirte que siempre tengas presente que el maestro busca estudiantes dispuestos a aprender. Porque a pesar de todos mis errores, yo jamás perdí las ganas de aprender de él. Entonces, espero que con este poquito que yo te pude platicar sobre mí, haya podido dejar algo en tu corazón, una inquietud, y que puedas acercarte a la Divina Escritura para conocer más de mí. Adiós. Hola, mi nombre es Bartolomé, pero en muchas partes de la Biblia aparece como Natanael. Muchos apóstoles creyeron en Jesús la primera vez que escucharon de él. Pero la verdad, yo dudé un poco al principio. Felipe llegó conmigo un día y me dijo que habían encontrado al hijo de José de Nazaret. Y lo primero que pensé fue, ¿cómo puede haber algo bueno de Nazaret? Porque por lo que yo he conocido, en ese lugar no pasan cosas buenas. Nunca creí que Jesús pudiera estar ahí. Con todo y eso, seguía Felipe. Y cuando llegué con Jesús, le pregunté que cómo me conocía. Y él me dijo que ya me había visto desde antes de venir con Felipe, que cuando estaba debajo del árbol. Luego de eso, le dije, maestro, tú eres el hijo de Dios y el rey de Israel. Y terminó diciéndome que vendrían cosas más grandes para mí. Al conocer a Jesús, me sentí tan iluminado por su palabra, que me dediqué a predicarla por la India. Hola, me llamo Judas, Judas Iscariote, el judeo. Y hoy, te voy a contar un poco sobre mí. Bartolomé me presentó a Jesús, y Jesús me dijo, Judas, somos todos de la misma carne. Al recibirte en nuestro medio, oro por ti, para que seas siempre fiel a tus hermanos galileos. Sígueme. Desde ahí, empecé a seguir a Jesús, a quien después traicioné. Antes de su crucifixión, yo le indiqué a los guardias en dónde estaba Jesús para que pudieran arrestarlo. Y gracias a eso, recibí 30 denarios. Pero poco después, empecé a pensar en lo mal que había actuado. Pues, ¿cómo era posible que yo, siendo su apóstol, haya cometido tan grande error? Él siempre tan bueno y humilde, y terminé traicionándolo. Entonces, me arrepentí. Intenté devolver las monedas a los sacerdotes que me las habían dado, pero no las aceptaron. Entonces, las llevé al templo. La culpa me consumía. Es por eso que decidí quitarme la vida. Yo soy Judas Tadeo. Quizás soy uno de los apóstoles menos mencionados, pero soy primo hermano de Jesús y también soy hermano de Santiago el Menor. Solían apellidarme el Valeroso para no confundirme con Judas Iscariote. Cuando Jesús comenzó su vida pública, yo dejé todo para seguirlo. También, fui yo quien le preguntó después de la última cena, que por qué no se manifestaría en todos. Y Jesús me dijo que únicamente, él y su padre visitarían a todos aquellos que lo amaran. También, después de un tiempo, fui misionero durante 10 años en Mesopotamia. También, trabajé en la conversión de los paganos. Tiempo después, cuando regresé a Persia, me reuní con Simón. Para poder combatir a los sacerdotes y idolatras que habían confundido al pueblo, volviéndose en contra de su palabra. Simón y yo nos alejamos a la casa de un discípulo. Y poco después, estos sacerdotes y idolatras comenzaron a gritarnos y rodearon la casa, hasta que salimos. Y nos empezaron a golpear. Fue ahí, cuando yo volteé a ver a Simón y le dije, Hermano, vea a nuestro Señor Jesús que nos llama. Hola, me llamo Juan. Me conocen como el discípulo amado. Yo comencé a seguir a Jesús cuando estuve, junto con Pedro y Santiago, en el milagro de la pesca. En los primeros días con Jesús, yo actuaba muy agresivo. Como cuando vi que un hombre estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús y me enojé mucho. Yo lo quise impedir, pero Jesús me tranquilizó. Una de las cosas que más me caracteriza es que siempre busco la verdad en mis acciones y en las acciones de los demás. Yo fui el más joven de los apóstoles. Durante la última cena, sentía muchas cosas en mi corazón. Por eso, decidí reclinar mi cabeza sobre el pecho de Jesús para poder sentirme más tranquilo. Y esto es algo que reflejó mi pequeñez de entre los demás apóstoles. Me gusta mucho servir a las personas y acompañar en todo momento a la gente que me ama, como a María. Yo viví junto con ella el sufrimiento de Jesús. Jamás dejé de cuidarla y de consolarla. Y es por eso que antes de morir, Jesús me pidió que cuidara de su madre, de nuestra madre. Yo soy Santiago, el menor. Me llaman así para poder diferenciarme del otro Santiago. Soy conocido como pariente de Jesús. Algo que aprendí gracias a sus enseñanzas fue amar a los pobres, a servirlos y a atender cualquiera de sus necesidades. Dar a los pobres de verdad, a los que no se apegan a las cosas, a aquellos que ven por completo su confianza en Dios. Y es que también existen los pobres, pero los pobres de fe, que solamente buscan riqueza, cuando no se dan cuenta que Jesús es la única riqueza que debemos de buscar. En fin, espero que hoy te quedes con eso. Que tu única riqueza sea Jesús. Que por medio de los pobres puedas servirlo y amarlo cada vez más. Yo soy Andrés, el primer discípulo de Jesús junto con Juan. Juan y yo éramos discípulos de Juan Bautista, pero un día vimos pasar a Jesús que venía regresando del desierto, en donde ayunó y estuvo rodeado de tentaciones. Entonces, mientras Jesús iba pasando, nos llamó a los dos. En ese momento me emocioné tanto que lo dejé todo y lo seguí. Estuve con él en muchos de sus milagros. Uno de estos fue la multiplicación de los panes. Yo fui quien llegó al niño que tenía los cinco panes y los dos peces a donde estaba Jesús. Nunca dejé de escuchar al Señor. Todo el tiempo lo acompañé y escuché cada palabra que predicaba. Después de su muerte, comencé a hacer milagros. Una vez se me apareció un ángel que me decía que fuera con Mateo. Yo no entendía por qué, pero fui. Y al llegar, vi a Mateo ciego y en prisión. Las puertas de la cárcel se abrieron y entonces yo me arrodillé y empecé a orar. En ese momento me di cuenta que los ojos de Mateo se abrieron y le volvió la vista. Esta fue mi misión. Continuar con los milagros tal y como Jesús lo hizo. Hola, yo me llamo Simón y fui escogido como apóstol por Pedro a mis 28 años de edad. La verdad, yo era una persona que hablaba muchísimo sin pensar y era súper agitado. Pero también soy una persona súper ágil y de buen linaje. Cada que los apóstoles nos encontrábamos con alguien que estaba indeciso de entrar al reino, me mandaban a mí porque no me bastaban ni 15 minutos para poder defender la fe, aclarar dudas y así presenciar un nuevo alma al gozo de la salvación. Una de mis grandes debilidades siempre fue mi mente materialista. Me costaba muchísimo trabajo transformarme de un judío simple a uno con mente espiritual. Con mente espiritual. Cuatro años no bastaron para hacer la transformación, pero Jesús siempre fue paciente, seguro, calmado y sereno conmigo. A pesar de yo ser una persona súper rebelde de naturaleza y una persona que le encantaba discutir, Jesús supo ayudarme para alcanzar los conceptos más elevados del cielo. Logré ser predicador y efectivo de la paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. Jesús siempre me decía que no temía identificarse con políticos, patriotas, filósofos, etc. Y que siempre siguiera la voluntad del Padre. Después de las persecuciones en Jerusalén, me rendí y me desesperé. Quedé de desecho, pero pocos años después gané mi esperanza y salí a proclamar el Evangelio del Reino. Hola, me llamo Felipe y le quiero contar un poquito sobre mi historia. Jesús me dijo, sígueme en el Valle de Jordán. Y desde ese momento, lo seguí. Me conocían como el Curioso, porque era muy curioso. Carecía un poco de imaginación y era un poco común y concreto. Cuando los apóstoles nos organizábamos para los servicios, me nombraron a mí como el mayordomo. Era el encargado de velar que no faltara nada de provisiones, en ningún momento. Después de la resurrección, bauticé a toda mi familia. No podía esperar para hacer cosas pequeñas en grande. A muchas personas les causaba coraje verme. El observar como una persona común y concreto, como ellos, fue elevado a una posición honrada por el Maestro. Jesús aprendió mucho de mí, porque ya sabía que por medio de mí, sabía cómo funcionaba la mente de los demás hombres, al escuchar pacientemente mis preguntas. Muchas veces interrumpía a Jesús para preguntarle cosas, y Él nunca me regañó, y siempre me contestaba muy paciente. En lo personal, no era muy bueno hablando, pero sí era muy bueno con mis acciones. Tenía un don curioso que al decir ven, las personas se acercaban a mí. Me gustaba predicar con el ejemplo, siempre poniendo mis acciones. Y eso me hizo un hombre de fe. Hola, yo soy Tomás, y les vengo a contar un poco de mi historia. Yo era carpintero y albañil, pero luego me convertí en pescador. Tuve una familia muy problemática, y por lo mismo, pues yo tenía un temperamento un poco desagradable. Cuando me convertí en apóstol, mi esposa se puso muy feliz, pues su esposo pesimista estaría lejos de su hogar. Fue un alivio para ella. Era muy difícil para los demás llevarse conmigo, pero a poco a poco me iban conociendo y se daban cuenta que era muy honesto y leal. Cuando empecé a conocer el carácter noble de Jesús, comenzó a transformar mi ánimo, efectuando grandes cambios. Mi presencia le entó a muchas mentes a entrar al reino, porque se daban cuenta de que Jesús amaba incluso a los incrédulos honestos. Me volví optimista y nunca guardaba rencor ni resentimiento. Cuando Jesús decidía correr riesgos, yo animaba a los demás a hacer lo correcto. A veces tenía mis días malos, me alejaba, pero sabía que al final era mejor aferrarme a los apóstoles y a Jesús, porque a pesar de lo que pasara en mi vida emocional, yo sabía que siempre sería un apóstol. La pasé muy mal en la crucifixión. Pensé en alejarme de nuevo, pero luego recuperé mi coraje y me quedé con los apóstoles. Supe recuperar mi fe y su valor para la bienvenida de Jesús. Seguí predicando y bantuzando, y escribí sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Yo soy Mateo, y fui elegido por Andrés. Yo era un hombre casado con cuatro hijos, pertenecía a una familia de cobradores de impuestos. Era un hombre de negocios de mucho dinero, muy sociable y tenía el don de hacer amigos y llevarme bien con una gran variedad de personas. Me nombraron representante financiero de los apóstoles. Siempre fui muy honesto y mi fe en la misión de Jesús fue creciendo con el tiempo. Fui en medio de millones de otros hombres políticos y funcionales públicos a escuchar la palabra. Mi presencia entre los doce fue el medio de mantener las puertas del reino abiertas de par en par para la multitud de almas afligidas y excluidas que se encontraban sin consuelos en la religión. Hombres y mujeres rechazados por la sociedad acudían a escuchar a Jesús. Recibí las ofrendas de los discípulos creyentes y entregué toda mi fortuna a Jesús y a los apóstoles. Pero los apóstoles nunca supieron de esto. Este acto de generosidad era un secreto entre Jesús y yo. Viajé al norte predicando el evangelio y bautizando a todos los creyentes. Siempre seguí el camino de Dios predicando todo lo que Jesús me enseñó durante su estadía aquí en la tierra. Hola niñas, yo soy Santiago el Mayor. Me dicen Santiago el Mayor para identificarme del otro Santiago y hoy les voy a platicar un poquito sobre mí. Yo estuve junto con Pedro en la pesca milagrosa de Jesús, en donde nos convirtió en pescadores de hombres. Yo me considero un hombre valiente y atrevido porque siempre estuve de la mano de Jesús como fiel amigo y servidor. Incluso en los momentos más difíciles como en el huerto de los olivos en el Getsemaní, justo antes de la pasión de Jesús. Lo estuvimos acompañando Pedro, Juan y yo. Yo no era el más santo que digamos. Una vez, Juan mi hermano y yo le pedimos a mi mamá que le pidiera a Jesús que cuando estuviera en la gloria nos sentara a su derecha y a su izquierda. Pero en ese momento Jesús nos dio una lección sobre la humildad y el servicio muy grande. Yo ya no tengo mucho tiempo para platicarles sobre esto, pero si quieren saber un poco más, pueden checar el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículo del 24 al 30. Yo ya no tengo mucho tiempo para platicarles sobre esto.